Saludos Neila y amable tradiencia de las noticias a esta hora en la uso nacional va concluyendo una precumbre en relación con temas que se tratarán la próxima semana con presencia de congresistas del departamento de Santander. David Ravelo, con las buenas tardes, ¿de qué se trató este encuentro? Gracias Pedro, realizamos la precumbre con las organizaciones sociales de Barranco Bermeja más de 100 personas en este gran evento el próximo lunes 8 de octubre vamos a tener la cumbre con los congresistas donde vamos a mirar tres temas el primero es Barranco Bermeja Ciudad Región el segundo el aparato productivo de la ciudad y el tercer tema tiene que ver un poco con los 100 años de producción petroleras y para ello vamos a presentar a los congresistas un proyecto de ley que se llame Ley del Centenario para que Barranco Bermeja sea resarcida en estos 10 años de producción petroleras pero además Pedro, estamos invitando a toda la comunidad de Barranco Bermeja esto va a ser en expo eventos desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde para que las comunidades nos puedan acompañar y presentar las propuestas y aspiraciones de Barranco Bermeja En el Centenario entonces, Fabio Hernández nos acompaña ¿Qué congresistas han confirmado su presencia en este encuentro del lunes? Bueno, estamos muy contentos porque de la bancada parlamentaria santandereana ya 5 de los representantes a la Cámara nos han confirmado vienen los doctores Oscar Villamizar, Jairo Cala, Fabián Díaz, el doctor Ciro Fernández de Cambio Radical Omar Restrepo, Edwin Ballesteros, León Freddy Muñoz, la senadora Sandra Ramírez y estamos esperando Pedro que en el transcurso del día la confirmación de los doctores Horacio José Serpa, Richard Aguilar y algunos otros amigos de otros departamentos que han mostrado interés en participar en esta cumbre La cumbre de congresistas entonces para el próximo lunes en Barranco Bermeja 8 de la mañana es en Expovento Continúen ustedes con más información en estudio, muy buenas tardes